Música Residentes en Manhattan, en los edificios 28, 9 y 20, 9, 1, dicen que sus voces por fin están siendo escuchadas. La ciudad envió una comisión a inspeccionar sus apartamentos luego de constantes reclamos, por, a juicio de estos, una mala administración y cientos de violaciones que los afectan. Todas las cosas que han pasado por culpa del administrador, están las pruebas que no arreglan ni lo que tiene uno que arreglar ni lo que ellos tienen que arreglar. Ya estamos cansados con esto, tenemos demasiado tiempo luchando, pero yo creo que llegó el momento. La realidad es que muchos se sienten esperanzados en que se corrijan todas las anomalías, pero insisten en que se debe tomar en cuenta que hay que cambiar el administrador para evitar situaciones lamentables. Lo adelanté, lo adelanté, lo adelanté, lo adelanté. Y que si este administrador es incompetente, pero hay que poner otro. No queremos que maneje el dinero nosotros, queremos que alguien lo maneje. Entonces, de ahí para acá, no se puede hacer ninguna reunión. Y el tiempo atrás, no se siente de lo que chequearon, que él dijo que no iba a buscar un puesto para que hacemos la reunión. Como que iba a conseguir un sitio para nosotros hacer la reunión, pero eso es decir que queremos hacer la reunión aquí. La realidad es que nuestras cámaras pudieron grabar diversas violaciones dentro y fuera del edificio, pero los residentes de estos apartamentos confían en que ahora sí la ciudad intervendrá y las violaciones se corregirán. ¿En qué estamos? Vamos a resolver esto. ¿En qué tenemos que resolverlo? Por favor, a ver si somos un poquito más empáticos. Queremos ayuda. Edificios que están en una situación que necesitamos mucha ayuda. Hoy en día se encuentra aquí el administrador CB&E y también una persona representando HP. Nosotros esperamos que tengamos un resultado positivo. Se revisaron todos los apartamentos. Ahí se sacó en cuenta lo que le corresponde a cada dueño y también lo que le corresponde a la ciudad. Mientras tanto, siguen reclamando el dinero recolectado, que a su juicio están en manos del administrador y que les esclarezca además por qué se han apropiado del sótano, el cual mantiene con llave y les niega el acceso a los propietarios de dichos apartamentos. Vanessa Vázquez, América al Día.